Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos, llevándoles a ustedes lo que pasa, no solo en la ciudad, sino también a nivel provincial, todo lo que ustedes quieren saber y lo que pasa lo ven por Rafaela Noticias. Y ya la tenemos en cámara, ella, la diputada provincial, Simena Sala. Bueno, antes que nada, buen día y bienvenida a la ciudad. Muy buenos días para todos. La verdad que un placer estar nuevamente en Rafaela, después de tantos meses sin poder venir, así que un placer estar hoy acá. Bueno, visitando la ciudad, algunas reuniones, algunos encuentros, ¿cómo es la agenda que va a llevar adelante la ciudad? Sí, las reuniones más que todo tenían que ver, que tuve en el día de ayer y hoy a la mañana, con los concejales de acá de Rafaela. Ayer estuve en una reunión con presidentes comunales nuestros del departamento y un poco empezar a charlar sobre lo que se viene a raíz de cómo vamos a encarar políticamente y las acciones nuestras, después de la cuarentena. Hay un antes y un después del coronavirus, de esta pandemia y nosotros, los dirigentes políticos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Dentro de estas acciones, a seguir, porque bueno, sabemos que instituciones, políticos, partidos, todos están tratando de adecuarse o readecuarse para continuar con una vida que sea más o menos lo mismo después de la pandemia. ¿Qué es lo que le comentan los concejales de la ciudad? Estamos en la ciudad del gobernador, ¿qué es lo que le dicen? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles son las principales acciones que se piensan desde la ciudad? ¿O por lo menos lo que les plantearon desde acá? Sí, bueno, lo que plantean los concejales creo que es el común denominador en todas las ciudades que se han visto fuertemente afectadas por la cuarentena. Me refiero al sector productivo, a las pymes, al trabajador independiente y me planteaban la problemática que les llegan a ellos al consejo todos los días o a través de las redes sociales o un mensaje de WhatsApp de personas que hace tres meses que no tienen ningún tipo de ingreso. Y bueno, empezar a trabajar desde el consejo de nuestro lugar, también como legisladores, de qué manera ayudamos a los ejecutivos a hacer frente a esto y ayudar a la gente que realmente la están pasando mal, ¿no? Bien, una gran cantidad de meses sin poder trabajar y esto se ve reflejado en cada uno de los mensajes, como bien decías, a ellos, ¿no? Que por ahí reflejan lo que pasa en la ciudad. ¿Pasa lo mismo tal vez o se nota un poco más en las grandes ciudades, por ejemplo, lo que es Santa Fe y Rosario? Sí, sin lugar a duda, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, en donde tenemos un sector vulnerable muy amplio, especialmente en las ciudades de Rosario, tenemos que tener en cuenta que hay más de 100 barrios vulnerables en la ciudad y sin lugar a dudas la presencia nuestra tiene que ser clave en todos ellos y, digamos, hay un sector de la gente que hoy por hoy el Estado está presente ayudándolos y así tiene que ser, pero también hay un sector de la sociedad, un sector del trabajador, que nosotros consideramos que no se están implementando ningún tipo de programas o de acciones para ayudarlos a sobrellevar. Si uno no les permite salir a trabajar, bueno, tiene que haber una presencia del Estado, de qué manera los asiste para que puedan sobrellevar la cuarentena, sino sobre todo familias de 4, 5, 6 personas que dependen del salario de un solo ingreso en la casa, bueno, hoy por hoy están fuertemente afectados, ¿no? Bien, bueno, decía la ciudad del gobernador, ¿y cuál es la relación que tenés hoy con el gobernador Omar Berotti, más allá de todo lo que vemos o podemos leer en relación a cada una de sus acciones? Bueno, nosotros la relación que tenemos siempre planteamos desde el día uno de ser una oposición constructiva, ¿no? Una oposición crítica, pero constructiva. No entrar en chicanas que no tienen sentido, además en un momento tan delicado que está pasando en la provincia de Santa Fe. Nosotros, el bloque de Juntos por el Cambio, en el mes de diciembre, un par de leyes que había presentado el Ejecutivo Provincial no las acompañamos porque considerábamos que leyes de emergencias tan amplias no se podían discutir en 48 horas. Después el gobernador lo volvió a presentar, ya ha iniciado el año 2020, y en ese sentido nosotros hicimos una modificación en nuestro voto, considerando que le teníamos que dar las herramientas al gobernador para llevar adelante porque ya había arrancado el coronavirus en el país. Por lo tanto, el gobierno provincial es el primer responsable de llevar adelante las políticas públicas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarnos. Sí consideramos que al día de hoy, aún teniendo las leyes que nos pedían, consideramos que hay varias cosas que no se están haciendo bien o que faltan hacer que tienen que ver con los planes de gobierno. Si bien hay que tener en cuenta que estamos en el medio de una cuarentena, de una pandemia, hay cuestiones claves que tienen que empezar a trabajarse en temas de seguridad, el tema de educación, el tema de salud sí se está trabajando, el tema económico, y ahí es donde nosotros hemos sido críticos últimamente de la gestión del gobernador. Bueno, por último, me parece que la pregunta no puede faltar, al menos en estos días, es lo que pasa alrededor de la empresa Vicentic, la empresa de la provincia, que además tuvo muchísima repercusión a nivel nacional, que el gobernador también habló de esto, se estuvo reuniendo. ¿Cuál es tu postura en relación a esto? La postura de Juntos por el Cambio ha sido expuesta desde el día 1, que fue el lunes, en donde todos, a través de una conferencia de prensa, nos enteramos que no solamente se estaba interviniendo, sino que se estaba enviando un proyecto para expropiar una empresa privada, una de las empresas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe. Es muy importante para nosotros dejar en claro que la postura de Juntos por el Cambio no tiene que ver con una defensa a la empresa ni una defensa al Banco Nación, es una defensa a la Constitución Nacional. Una empresa privada que está en convocatoria a creedores, el Poder Ejecutivo no puede intervenir, porque hay un juez que es el que está actuando. Esa es la crítica que nosotros hacemos y por eso pedimos que se revea y que se pongan en funcionamiento otros mecanismos para salvar a la empresa Vicentín, pero que no tiene que ser la expropiación. Hoy puede ser Vicentín, sabemos que después de la pandemia, de la cuarentena, van a haber muchísimas empresas muy complicadas económicamente y tenemos que ver cuál es la clase del tipo de país que queremos y el tipo de provincia. El gobernador el día lunes salió a apoyar la decisión del presidente de la nación, lo cual nos sorprendió no solamente a la sociedad en general, sino a todo el arco político. Un gobernador que viene de una ciudad, una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, en una región extremadamente de la parte más productiva de la provincia y que venga a apoyar la intervención de una empresa privada, la verdad que nos dejó muy sorprendidos. Sabemos que hay un canal de diálogo que se abrió a raíz de las manifestaciones en la ciudad de Avellaneda, de Reconquista y de todo el país. De todas maneras, lo que uno ha escuchado es que lamentablemente el gobierno nacional no tiene intenciones de ir para atrás con la intervención y la expropiación y bueno, tendremos que ver cómo continuamos. Diputada, muchísimas gracias y cada vez que esté en la ciudad está invitada a nuestra estudiante. Muchísimas gracias y un abrazo grande a todos los rafaelinos.